Chilenas y chilenos, habitantes de nuestra patria, pueblo de Chile Por primera vez, les hablo como presidente de la república Presidente de todas y todos los que habitamos este país Gracias infinitas por darme este honor, por darme este honor Y también Irina Y también Irina Y también Irina Y también Irina Este Chile, hecho de diversos pueblos y naciones Instalado en una cornisa del continente, entre las cordilleras imponentes Y su océano mágico, entre el desierto de vida y los hielos antárticos Enriquecido y transformado, por el trabajo de su pueblo Es este Chile que solo en un puñado de años, y ustedes lo han vivido Ha debido atravesar terremotos, catástrofes, crisis y una pandemia mundial Y violaciones a los derechos humanos que nunca más se repetirán en nuestro país Y seguimos, y seguimos Chilenas y chilenos, siempre seguimos Y seguimos, y seguimos Chilenas y chilenos, siempre seguimos Y también Irina Estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas Por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre Para construir una sociedad mejor Seguimos, seguimos ¡Gracias!